Buenas tardes, estamos en Santa María del Puerto, el puerto del Somiedo, donde hemos terminado nuestra sexta etapa de nuestro Tre Cantábrico Urdina, nuestra travesía por la cordillera cantábrica. Y bueno, hoy, como todos, no me canso decirlo, ha sido un día espectacular, donde hemos atravesado algunos de los sitios más emblemáticos del Parque Natural de Somiedo, los Lagos de Saliencia, el Valle del Lago. Y no solo eso, antes de eso hemos salido al refugio del Meicín y hemos atravesado las tripas del macizo de Uviña, a los pies de la Uviña Mayor, y recorrido los puertos de Güeria para entrar a León por la Muesca Cigacha y entrar luego al Parque Natural de Somiedo por el Alto de la Farrapona. Ha sido un día extraordinario, en el tiempo nos ha acompañado, aunque en las últimas horas nos han perseguido las tormentas y por los pelos hemos librado. Esperemos que siga siendo así los próximos días. Muchísimas gracias. Y nuestras reivindicaciones de hoy están relacionadas con los temas de accesibilidad, que quizás es uno de los puntos en los que más patentes se hacen las diferencias con personas con diversidad funcional o discapacidad. Ellos tienen todo el derecho del mundo a acceder a los mismos sitios a los que puedas acceder tú. Y para eso reivindicamos la correcta accesibilidad tanto motriz como sensorial, cognitiva y tecnológica, reclamando los elementos que sean necesarios, pendientes adecuadas, uso de letras y fuentes del tamaño y la elegibilidad correspondiente, uso de colores y pictogramas adecuados. Todo aquello que sea necesario para que ellos puedan disfrutar del entorno y del mundo que les rodea con las mismas garantías que puedas disfrutarlo tú. Muchas gracias. Un saludo.